Ahora sí, pobre, nos están esperando. Mirta, Mabel y Perla del Grupo No Me Olvide, están bien atravesados por el eclipse canceriano, que están trabajando mucho. ¿Para qué, chicas? Para la próxima donación de sangre que se hace en el Teatro del Fuerte. El martes 16 de 8 a las 9. Vamos a recordar qué es. A ver, la colecta que tuvo que suspenderse por el alerta meteorológica. Acérquense un poquito más al micrófono, a ver. Ahí está. Se suspendió por el alerta meteorológica y ahora se hace este martes. Y se hace este martes en el Teatro del Fuerte de 8 a 12. Bien. Vamos a decir rápidamente, porque ustedes ya son expertas en esto. No hay que ir en ayunas. No, podés desayunar fruta, té, mate. Una tostadita con mermelada. Sí, no sé, lácteos. No lácteos, sino grasa. Sí, muy bien. Y pesar más de 50 kilos y ser mayor de 18 años. Bien. Porque también vamos a estar con el... Con Jano con todo. Jano con todo. Médula. Médula. Bueno, hay que recordar que para la médula solamente con una muestra de sangre ya está. Hay que ser donante de sangre para ser donante de médula. Bien, 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 bien. En este... Sí. Sí. Y después, el desayuno de ustedes. Sí. Nosotros servimos el desayuno. Somos 12 personas que nos se van turnando. Mujeres y hombres. Y hombres, sí. Y este... ¿Cómo es? Y servimos el desayuno y vemos a ver cómo están, si están descompuestos. Avisamos. Hay algunos, sí, que se pachuchean. Sí, algunos, sí. De miedo. De susto. Sí, se les baja la presión o algo así. Pero no, muy simple. Y quién cocina cosas ricas. No sabemos llevar tortas, así, la colaboramos. Que la hacen ustedes. Sí, o si no, también se compra alfajores y se reparten alfajores. Ahí está. Bueno, entonces, ¿es importante donar sangre porque no se puede fabricar? Sí, porque... Y ahora, en esta época, nos contaba Graciela, que hay una baja muy importante en esta época por el tema de que mucha gente está con los resfríos, que la gripe, y hay como mínimos 150 donantes voluntarios menos. Entonces, por eso, tratamos, sí, que ahora el martes puedan ir mucha gente. Bien, y va a ir mucha gente. Sí, sí. ¿Tenemos el lugar, chicas? Bueno, es en el Teatro del Fuerte, el próximo martes, 16, de 8 a 12. Tener más de, hasta 65 años, de 18 a 65 años. Desayunar cualquier ingrediente excepto lácteos. Nada lácteos. Nada lácteos y ir también con ropa cómoda para que sea fácil levantarse el... La manguita. La manguita, claro. O sea, que era para actuar, ropa cómoda, para poder actuar. Y tienen que haber descansado bien la noche anterior, que eso es muy importante también. No se puede ir a bailar e ir directo. No, no, no. Bien. Y también recuerden que hay... Como mínimo dos horas antes no fumar. Sí. A la noche sí. Ah, mirá qué buen día. Sí, sí. Y ocho horas antes no tomar alcohol. Sí. Sí. Y a la noche no comer así, comer... Claro. Liviano. Liviano, sí. No hacerse la cena de... No comer disparamente. No es la última cena. No es la última cena. No pueden seguir comiendo después de donar el santo. Sí, sí. Si tenés un festejo, no vayas. No. No. Comerle llanita. Correcto. Chicas, muchas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Mañana es el cumpleaños de Mirta también. Mañana es Mirta. Sí. Ah, mirá. Atravesada por el equipo. Otra atravesada más. Sí. ¿Eh? Sí. Muchas gracias. Ah, no, más vale. También le faltan repasadores a ella. Ahí Juana va, seguramente algo va a hacer. Ay, no. Muchas gracias. Gracias a vos, Mirta, porque vinieron hoy temprano y se estuvieron esperando un rato largo. Está bien, gracias. No, no. Gracias a ustedes por dejarnos difundir la colecta. Al contrario.